En este momento la gobernadora sale en un recorrido y mire, en plena zona de agua, anegada esta calle de Fátima, atendiendo a la gobernadora Claudia Pavlovich, a la gente de Fátima afectada. Vamos a escuchar. Aquí estamos a un lado de la gobernadora, seguimos grabando y mire, así se está caminando en este momento. Que nos ayude Claudia, dicen por acá, y la gobernadora sigue al frente de esta comitiva, en la que es acompañada por el alcalde Lorenzo de Cima, el alcalde Carlos Gómez Cota de Empalme, la señora Ángeles Salido de Cima, primera dama de Guaymas, y bueno, aquí está el recorrido. Otro recorrido más, así, sobre el agua, drenaje, agua y demás, así, agarrado de la mano, con su señora esposa, el alcalde Lorenzo de Cima, en esta comitiva. Esta es una de Fátima, siempre se pone así, ya lo decíamos. Y hoy, bueno, aquí está el recorrido. La gente pidió que viniera por acá la gobernadora, para que viera directamente. Nos andamos cayendo aquí, vamos a pasar para otra zona. Sí, exactamente la voy a llevar a la casa, ¿por qué? porque es una madre que tiene una hija como de 4 o 5 años, no sé cuánto tenga de edad, pero ella se casa, quedó un total desastre. Y la verdad es que me da coraje. ¿Por qué? Porque todos los años pasa lo mismo y todo el tiempo es donde mismo. Y nadie nos pone atención. Yo sé que usted nos va a poner atención porque es su deber como gobernadora. Porque nosotros estamos con usted y porque usted nos va a apoyar. Vamos a dar paso a las autoridades. Y vámonos a una zona muy empedrada. Esa es una de las peticiones. Y con esta hora, bueno, este es otro de los episodios. Aquí en Fátima Miguel Leiva Guerrero. En la cobertura especial, portavoz guaymas.com.mx Twitter, arroba Mike Leiva 75 Facebook, facebook.com diagonal portavoz guaymas 90.1 FM Radio Visa.tv